Luego afinamos, ¿eh? Alicia, a tomar el ritmo un momentín. Ángela. ¿Dónde está Joana? Ángela. Silencio, ordenado. Perfecto, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Ese es Rochelagera! ¡Gracias! 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 Puedo encontrar Sin días sin triunfo perdido por el mundo echando de menos el lugar de donde ven Sin días sin triunfo en ir bailando juntos y en cada edad Encontrarme Muchísimas gracias y hasta siempre Si queréis otra solo tenéis que pedirla ¡Otra! 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 Suspendido entre dos aires En el bosque del tenebrón Caminando a Dios le guarde Caminando a Dios le guarde